Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer un podcast en movimiento. ¿Qué te parece, Kevin? Perfecto, genial. Bueno, hemos montado aquí un dompipe de Akrapovic. Finalmente, bueno, Kevin se ha ido liando, primero montó el slip-on, luego hizo el evolution y hoy hemos hecho el dompipe. Y hemos decidido salir a rodar, hablar un poco, comentar un poquito cómo ha ido toda la operativa y, principalmente, probar el coche y escucharlo, que al final es lo que nos interesa. Tú dale caña como si fuera tuyo, Manel. Algo parece que suena esto. Algo parece que suena, sí, sí. Buah, te hacen estruendo de locos, eh. Joder. Yo no sé en Barcelona qué tal, cómo va a ir la cosa, pero... Ya, ya, ya. Yo no sé si te van a caer aquí los puntos como... ¡Qué va! ¿No? Nada. Eso lo ponemos en eficiente y lo compro así. Confío que aquí ya ha configurado, ¿no? Sí, 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 en el M2. Aquí hay una calle sin salida. Vale. Un camino secundario. Y aquí podemos hacer un poquito de test, que vaya todo bien, que no da ningún ruido, nada. Ruido a nivel... No haya nada suelto, no haya nada... Que esté todo bien recoyado, que ya lo hemos revisado, pero nos gusta siempre hacer un test dinámico, correcto. Asegurarnos de que el trabajo ha quedado fino. Esto hace un buen estruendo, ¿eh? ¿Cómo? Que hace un buen... Sí, sí, sí. Tengo unas hostias que flipas. Bueno, pues ya hemos probado el M2 y la verdad es que es un estruendo, no tiene otra palabra. ¿Qué te ha parecido, Kevin? Una barbaridad, la verdad. Yo creo que ya he llegado al límite ya de modificaciones. ¿Sí? Se acabó la travesía ya. Stop, stop. A disfrutarlo. De momento a disfrutar, a disfrutar. Y la verdad que, bueno, el trato perfecto. Me he ido liando poco a poco. Ya conozco Blanes como si fuera mi casa. Pero el trato perfecto y el coche mejor en mano no podía estar, la verdad. Muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un placer que nos hayas escogido, que vengas desde Barcelona, ya te lo he dicho antes. Y no es por el vídeo, es de corazón, sinceramente. La verdad que te ha quedado espectacular el coche. Me encanta. Mate con los detalles en carbono. Yo le pondría una llanta, ¿eh? Sí. Yo me guiaría una vez más. Joder. Bueno, la verdad que el Acre ha sido una inversión, pero... Buena, una buena inversión. Yo creo que sí. Al final lo has hecho por partes. Yo creo que desde el primer día lo estuvimos hablando, que fuéramos por partes. Hemos ido viendo la evolución de cómo... Sí, que si querías más, pues íbamos a más. Siempre estábamos a tiempo y es lo que hemos hecho. Y bueno, podemos ir. Y aquí ya ahora hemos llegado al tope de lo que podríamos hacer a nivel sistema de escape. Y la verdad es que es una puta locura el coche. Suena a que no veas. Y bueno, vamos a probarlo. Pruébalo tú. Dime qué te parece y... Y vamos a ello. Vale, dale. ¿Cómo ha ido, Kevin, este test? Una barbaridad, el coche. La verdad que te pone la piel de gallina, la verdad. Vale la pena la inversión y la espera. El coche es una bestia innomable. Vale, 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 vale. Algo corre, ¿no? Madre mía, ¿eh? Bueno, pues chaval. Pues bueno, esto lo tendríamos. Lo tendríamos hecho. Siento que corre más y todo, ¿eh? No sé si es normal o... Claro. Y que corre más. ¿Con la downpipe? Sí, diría que tenías el catalizador cascado. Ya. Y ahora directamente ya no lleva. O sea... Ya, 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 ya. Ha ido bien esto. Joder, genial. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Gracias.